Este jueves, en el marco de la séptima edición del CryptoLatinFest, que se está llevando a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se realizó la conferencia Regulación y Tributación en la Tecnología Blockchain. La ponencia contó con la participación de destacados exponentes internacionales, Indira Kempis de México, además de nacionales como Alejandro Muñoz y Dunia Jiménez de Honduras, quienes compartieron sus visiones sobre los desafíos y oportunidades que presenta la tecnología blockchain en el contexto tributario y regulatorio de Latinoamérica. Uno de los puntos más destacados de la ponencia fue el análisis de las diferentes aproximaciones que los países de la región están adoptando para enfrentar la necesidad de regulación en las transacciones basadas en blockchain. Indira Kempis, proveniente de México y senadora de la República de Mayoría Relativa por Nuevo León, resaltó cómo su país ha avanzado en la creación de marcos regulatorios que fomentan la innovación mientras protegen a los usuarios y el sistema financiero. Además, nos habla sobre los desafíos que enfrentan los gobiernos latinoamericanos en la implementación de marcos regulatorios. Primero, un entendimiento profundo y básico de cómo funciona la tecnología para después tener una mirada de desregulación. Pienso que estas herramientas tecnológicas lo que van a hacer en el futuro es hacer más chiquitos los gobiernos y que las decisiones y los procesos sean más cortas. Por lo tanto, una mirada mucho más, con menos carga regulatoria, más asertiva, tomando referentes que ya los tenemos en Centroamérica, como El Salvador, ahora mismo se acaba de presentar un proyecto de ley en Honduras. Entonces, ahí podemos hacer contextualización porque cada país necesita diferentes, ahora sí que diferentes demandas, atenderlas. Y por último, pues sí hacer un llamado a la parte educativa, que aquí la universidad tiene un papel muy importante, que es adentrarnos en que la gente entienda, que la población conozca que estas herramientas son para el beneficio de la humanidad y que están a la medida de las circunstancias que estamos viviendo para resolver problemas importantes. Por su parte, Alejandro Muñoz, CEO de Accelerate Law Tech Firm de Honduras, enfatizó en la importancia de la colaboración entre sectores públicos y privados para garantizar una adaptación efectiva. En representación de Honduras, Dunia Jiménez, diputada por el Partido Salvador de Honduras, hizo un anuncio significativo al presentar una propuesta de ley ante las autoridades de la UNAH, que busca regularizar las transacciones realizadas mediante blockchain en el país. Esta propuesta, explicó Jiménez, tiene como objetivo garantizar un marco legal que permita el desarrollo de la tecnología en Honduras, de manera transparente, resguardando tanto a los usuarios como a las instituciones financieras involucradas. Y quiero agradecer este espacio para darle las gracias al rector de la Universidad Autónoma, quien abrió las puertas de par en par de la universidad para tener este evento, el cual es sumamente importante para nuestro país y sumamente importante también para impulsar este proyecto de ley que voy a presentar, porque necesitamos de los jóvenes, es por ellos que lo hacemos. Y eso viene a beneficiar no solo a los jóvenes, pero también a las personas ya que tienen su doctorado, todos universitarios tienen que unirse a esta ola de nueva tecnología que viene al país, porque si no, nos deja atrás. Eso es algo que nosotros no podemos cambiar y qué mejor que nosotros subirnos a este barco y ser nosotros parte de estas transformaciones, de estos cambios que se están dando a nivel internacional, pero por supuesto que se van a dar en nuestro país, en Honduras. El evento concluyó con un llamado a la cooperación regional, destacando que la regulación de la tecnología blockchain debe ser vista no solo como un desafío, sino también como una oportunidad para posicionar a Latinoamérica como un referente en el uso responsable y eficiente de nuevas tecnologías. Merciber Ríos, UTV